Muy buenos días. Estamos muy contentos de poder anunciar esta mañana, además en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que una nueva empresa como Ugebla se instale en Cartagena. Se trata de una empresa cultural encargada de editar libros de reproducciones facsímil, libros históricos de gran importancia, que van más allá de un simple documento, porque son verdaderas obras de arte, verdaderas joyas, que tratan con muchísimo cuidado y utilizando las últimas tecnologías para hacer reproducciones exactas. Actualmente están trabajando en un importante proyecto, Corona Castelae, en el que los documentos reproducidos de este libro son de la época medieval y cruciales para entender, además, la singularidad histórica del Reino de Castilla y poder trazar el perfil político y social que nos han llevado hasta la España de nuestros días. Los documentos originales se recuperan de diferentes archivos, se digitalizan y, posteriormente, se reproducen con tecnologías muy innovadoras que generan una precisión de resultado virtualmente indistinguible con los documentos originales. Generan así un alto sentimiento de una posesión única. Son documentos, cada uno de ellos, documentos únicos. Además, se están rehabilitando un edificio de la Plaza San Francisco, donde se van a instalar y agradecer, como por ello, a Miguel Huguet, que nos acompañe, que nos va a poder hablar más tranquilamente y, como conoce muy bien este proyecto y este, además, que yo creo que es un amor que pone en todo lo que hace, porque, como digo, son obras de arte lo que se hace. En realidad, este es un proyecto importantísimo porque desvela documentos que, según el programa de la UNESCO, The Memory of the World, es imprescindible recuperar, porque trazan la singularidad histórica, en este caso, de un país como es España. La corona de Castilla, que se formó después de los reinos asturleoneses, tuvieron una vida medial agitadísima que, al final, concluyó en la formación del gran imperio que conocemos todos, con Carlos V, con Felipe II. Estos documentos lo que hacen es trazar la singularidad histórica desde varias perspectivas, no solamente desde la política, sino también desde la cultural, desde la económica, desde la social, desde desde la artística, trazando precisamente esta singularidad que nos caracteriza como pueblo. Cartagena, la verdad, es que es una ciudad que encaja perfectamente con nuestro posicionamiento porque, al ser una ciudad trimilenaria, además, una ciudad con un enorme movimiento turístico, nosotros creemos que vamos a agrandar un poco, o como usted bien dice, la oferta cultural con nuestro proyecto, porque, efectivamente, nos instalamos en la Plaza San Francisco, en pleno centro histórico, en un edificio bien de interés cultural, con lo cual, pues, creo que encaja perfectamente con el posicionamiento de la empresa, de la sociedad.